Esta ardilla tiene grandes secretos, porque eso es... SUPER ARDILLA! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! Hola! Estamos haciendo una guía de cómo les vayan y qué pasan, la independencia de México! ¡Oh, oh, 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 oh! Ah, bueno. Comencemos. Miren, Kungu es el verde, si yo lo había notado. Verde cocaína. Ya cállate. Y yo soy el blanco. Si notan una manchita, es la aguilita. Y ahí está Yerer, que es el rojo. ¡No me quitégan! Y ahora vamos con nuestro gran público. En realidad me secuestraron. Oye, y a mí me cobraron 20 dólares la hora, así que por favor denme los otros 20. Muy bien, ¿ya qué es eso? Si no, ¿por qué te metieron a todos? Si no, los voy a golpear bien, pero ¿qué es eso? Aquí está, va a salir huyendo hasta Australia con Shangli. ¿Qué onda con este tipo? ¿Qué onda con las metralletas? Muy bien, todos esos lugares. Yo iba a fumar marihuana. Sí, y mientras esperamos hay que poner un video de archivo. ¡No me quité, maquí! Mira, Kongo, cerveza. Ahí dice droga-cola. Sí, y... ¿Te parece que te lo debes a tomar? ¡Cállate! Ahora, ¿te puedes callar? Te lo estoy diciendo decentemente sin taza de café. Ok, me voy a callar. ¡Viva mágica! ¡Viva! ¡Viva mágica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva a ellos! ¡Viva! ¡Viva la bomba! ¿Qué? ¡Viva la bomba! ¡Es que acaba de explotar la bomba en 3, 2, 1... ¡Todos estamos muy agradecidos! Oye, ¿qué estás vendiendo? ¡Hamburguesas! ¿No quieres una? ¡Se me prepara una con amor! ¡Estás loco! ¡Esas cosas! ¡Esas cosas son estadounidenses! ¿Quieres de pera o de manzana? ¡El alcalde traidor! ¿Quieres de pera o de manzana? Hola, Kongo. ¿Qué estás sirviendo? Carnitas de macuta. ¿De qué está hecho? De macuta. ¡Canada! No te golpees, no te golpees, no te golpees, ay, ay, ay. ¡Déjalo! ¡No te voy a enseñar una lección con patatas fritas y muchas hamburguesas que te voy a meter a la boca aunque no quieras. A ver, dame la lección. ¡No te golpees, no te golpees! ¡Decime los ojos, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Denme unos dineritos para unas cervecitas! Consíguete una vida. Ay, la verdad es que ahí atrás de ti venden vidas. Hola, bienvenidos al depósito de vidas. Aquí vendemos cualquier tipo de vida. Por ejemplo, ¿sí o no, señor Scooby-Doo? ¡Scooby-Doo-Boo! ¡Oh, tengo vida! ¡Me dieron dinero! ¡Wii! Muy bien. Vamos a acabar con este video de una vez. ¡Sí! Nunca me había sentido con vida. Es verdad, si ni tengo. Lo siento, chicos, pero nos están demandando a otros países porque prácticamente estamos diciendo que le da... De todos modos, aquí me gustó esto. ¡Ah, pues termina! ¡Ay, bruna! ¡No, no, 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 no. ¡Ah, es una pera! ¿Quieres de manzana? ¿Quieres de manzana? ¿Quieres de pera de manzana? Tenemos edición especial, me loco. ¡Ah, para de este video!